Por supuesto que la transparencia le incomoda al poder, ¿por qué? Porque seguramente hay cosas que no quieren que se sepa. Después le explican entonces a sus electores por qué traicionaron los principios que decían defender. Pero ese no es problema nuestro, ese es problema de ustedes. Tenemos el presidente más transparente que nunca ha tenido la República Mexicana, después de Juárez y Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está Andrés Manuel, limpio, honesto, transparente. Y eso les duele porque no le pueden atacar, porque no pueden decir nada de él. Es el presidente más limpio, más transparente y más honesto. Y por supuesto que vamos a apoyarle. Si alguien comete un acto de corrupción, señalarlo y denunciarlo penalmente para que vaya a prisión. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia, te pido de favor me regales esa suscripción. Comenzamos. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá te van a estar apareciendo unas flechas indicadoras donde te señalan un ícono en forma de cuadrada en color blanco con unos colores en el centro. Y tú le puedes picar ahí y te puedes suscribir de una manera más fácil. Pues vamos a ver a continuación cómo el senador Félix Salgado Macedonio del grupo parlamentario de Morena pone en su lugar al senador Castañeda de Movimiento Ciudadano. Pues amigos, esta es la información y vean, épico paradón que le pone el senador. Pero debo decirle que difiero profundamente con él en su argumentación. El principal aliado de la corrupción es justamente la opacidad. Nadie más. Si hay opacidad no hay proceso de buen gobierno en cualquiera de las etapas y en cualquiera de los órdenes de gobierno de los que estemos hablando. Eso no lo digo yo. Son muchos años de discusión académica y evidencia empírica sobre el tema. Cuando nosotros presentamos puntos de acuerdo sobre faltantes de información es porque no está la información. Esos puntos de acuerdo no se presentan a partir de la nada. No es a partir de que no tengamos nada que hacer y entonces nos ponemos a escribir puntos de acuerdo. Esos puntos de acuerdo obedecen a la ausencia de información. Peor aún, ausencia de información que debiera tener carácter público. Por eso nos atrevemos a solicitarla. Cuando la información es de carácter público, tienen que tener en sus distintas plataformas esa información disponible. No tendría yo que recurrir a usted, senador, para que me digan y me expliquen cuál es el proceso de las compras de las pipas de Pemex. Perdón, le agradezco mucho sus buenos oficios, pero ese no es el ánimo de la transparencia ni del buen gobierno. No tendría que yo recurrir a usted para que me explique la Secretaría de la Función Pública, a mi senador de la República, a este pleno, cuáles son sus criterios para exonerar al señor Manuel Bartlett. No tendría yo por qué pedirle a usted su intervención para que me explicara cualquier acto de gobierno del presidente de la República y del gobierno que encabeza, porque esa es su obligación constitucional. La información, se los recuerdo, es un derecho, punto. Si nosotros le estamos regateando el derecho a la información a cualquier ciudadano, estamos violando la Constitución. Y ese es el ánimo de estos puntos de acuerdo. Dicen por ahí, y aprovecho para la rectificación de hechos, que cuando hay alguien a quien echarle la culpa, pues el problema está resuelto. No hay, perdón, ningún problema técnico. Lo que hay es una óptica distinta. Por supuesto que la transparencia le incomoda el poder. ¿Por qué? Porque seguramente hay cosas que no quieren que se sepa. Y nosotros no vamos a dejar de insistir en garantizar el derecho a la información de las mexicanas y de los mexicanos. Si ustedes no quieren suscribirlo, si ustedes no quieren apoyarlo, después le explican entonces a sus electores por qué traicionaron los principios que decían defender. Pero ese no es problema nuestro, ese es problema de ustedes. Muchas gracias. Y bueno amigos, ahora toca el turno de este gran senador Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo lo pone en su lugar? Escuchemos con atención. Le damos la palabra al senador Félix Salgado Macedonio para hechos. Y ahí viene el senador Félix Salgado. Gracias compañera presidenta. Adelante. Y tiene toda la razón el compañero Clemente, como presidente de la Comisión Anticorrupción de la que yo soy parte, no está mal. Sin embargo, a mí me parece, compañero senador, que esto de los puntos de acuerdo son como llamados a misa. Finalmente no hay ninguna respuesta. Yo creo y para eso existe el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Si alguno de nosotros, senadoras o senadores, tenemos alguna sospecha de un acto de corrupción, vayamos al instituto a preguntarle. Está obligado el INAI a respondernos cuando hay una sospecha de acto de corrupción. Y bueno, aquí están los dictámenes, ¿no? Jalapa, Pipas, jóvenes construyendo el futuro, que comparezca una funcionaria de la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero repito, si hay sospechas de actos de corrupción, para eso está el INAI. Y si no, pues no tendría razón de existir. Esto es para que nosotros podamos consultar. Cualquier ciudadano mexicano puede hacerlo, puede consultar, no tan sólo los senadores. Y en caso de que haya que hacer que algún funcionario, algún secretario, miembro del gabinete, del presidente, que tenga que venir a comparecer, bueno, pues aquí está la mesa directiva, aquí está la Jucopo, y se les invita a la comparecencia para ver si hay algunas dudas. Acaba de estar aquí el director de INAI. Aquí estuvo. Y nadie, nadie de ustedes hizo ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna pregunta. Luego entonces me parece ocioso estar aprobando estos dictámenes de comparecencias y de no sé qué tantas cosas. Yo creo que deberíamos revisar en realidad cuál es la función de esa comisión anticorrupción. Porque también te voy a decir, compañero Clemente, en los tiempos del pasado, cuando se amarraban los perros con longaniza, inventaron un montón de comisiones aquí, pero un montón de comisiones. Aquí se redujo como 40 por ciento de comisiones. Le inventaban comisiones a los amigos, a los compadres. ¿Y todo para qué? Porque el que era presidente de comisión tenía más recurso, tenía más recurso que el que no era presidente de comisión. Entonces, como que también ahí se las fueron revolcando, ¿verdad?, para estar bien los grupos parlamentarios y una oposición domesticada. Ahora, aquí ustedes no están domesticados, aquí no hay moche, aquí no hay billete y yo creo que por eso aquí un poquito la fracción del PAN como que añora esa parte. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Quién preguntó a qué hora se autorizó la compra del avión presidencial? ¿Cuántos miles de millones de pesos costó el avión presidencial? ¿Y a quién le preguntaron cuándo se hizo la licitación o cómo se acordó que el presidente tendría que utilizar un aparato de esa naturaleza tan lujosa, tan costosa, esa unidad? Y no dijeron nada, no dijeron nada. Una galleta, la mesa que está ahí parada en reforma, ahí de cerca de un banco, que estaba presupuestada en 250 millones, salió en más de 800 millones. La estela de luz de Calderón. El presupuesto, de manera transparente, sí, se autorizó al gobierno para que el presupuesto se incrementara. Quienes hemos sido gobierno sabemos de qué estamos hablando. O sea, ¿de dónde agarraron esos presupuestos? ¿Quién los autorizó? Y no han dicho nada. Una galleta parada, con mármol traído no sé de dónde. Oigan, aquí tenemos buen mármol en Iscateopa, en Guerrero. Se fueron a traer el mármol no sé a dónde. Ahí está la galleta, que se ilumina en la noche. Y vean, como los espejitos de antes. Y así nos hacían tontos. Y así se gastaban el dinero. Y así lo derrochaban. Entonces, los mañosos creen que todos son de esa condición. Tenemos el presidente más transparente que nunca ha tenido la República Mexicana, después de Juárez y Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está, Andrés Manuel Límpio, honesto, transparente. Y eso les duele porque no le pueden atacar, porque no pueden decir nada de él. Es el presidente más limpio, más transparente y más honesto. Tómela. Y por supuesto que vamos a apoyarle. Si alguien comete un acto de corrupción, señalarlo y denunciarlo penalmente para que vaya a prisión. Si ustedes saben algo de algún evento de corrupción, denúncienlo. Ahí está la fiscalía. Ahí está la fiscalía. Vayan, tapados de la boca o como quieran ir. Va, trae su show. Clemente, estoy contigo. Sin embargo, pues este es el show del pan. De la pandemia. Están en su momento. Y quieren lucimiento. Quieren reflectores. Pero les ha ido muy mal. No sé por qué están hoy aquí. Si ayer no estuvieron, si había el peligro del contagio, ayer, no sé por qué ahora están aquí. Yo digo que no estuvieran. Senador. De una vez, ahuelcaran el ala. De todas maneras, no son productivos. No, no han hecho nada bueno. No han hecho nada positivo. Ni para el país, ni para el parlamento. Muchas gracias por su atención. Pues de esta manera, el senador Félix Salgado Macedonio pone en su lugar a los panistas, priistas y también a los de Movimiento Ciudadano. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales y nos vemos con más información. Recuerda que los números siempre sean exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. Chau.